Acabamos de aprobar en el Congreso, por unanimidad, por votación de las seis fuerzas políticas representadas, la Ley de Archivos del Estado. Esto es muy importante porque a Durango se inserta en el Sistema Nacional de Archivos. Esto le garantiza al ciudadano más agilidad cuando quiere tener un documento público. La nueva Ley de Archivos de Durango es un paso hacia la transparencia, es un paso más hacia la rendición de cuentas y también profesionaliza al gobierno. Ricardo López Pescador, diputado local del PRI, explicó que esta ley, la cual se inserta en el Sistema Nacional de Archivos, habrá de estar operado por un organismo descentralizado, el cual se encargará de clasificar toda la documentación que llegue, permitiendo así que ningún funcionario se quede con información que es considerada como pública. Con este sistema estatal de archivos, que un organismo público descentralizado va primero a ver, a clasificar los documentos, ya no el funcionario, ya no el quien está al frente de una dependencia, sino un organismo público descentralizado con un sistema estatal de archivos, va a decir, ah, de tal dependencia estos documentos son importantes, son trámites de los ciudadanos, y los filtran y los mandan al sistema de archivos. Lo mismo, programas, acciones, definiciones, decisiones, y también hay que decirlo, los datos particulares de tanto personas físicas como morales se salvaguardan mejor. Para concluir, el legislador del PRI refirió que dentro de esta clasificación también habrá documentos que podrán ser archivados como históricos, los cuales habrán de ser canalizados a áreas más especializadas para su debida protección. Los documentos que se generan dentro de una administración tienen un valor a veces de trámite, a veces coyuntural, a veces de cierto tiempo, o de cuando se acaba el gobierno y se acabó la importancia de ese trámite. Pero hay documentos que son parte de la historia, entonces esos documentos también se canalizan hacia el archivo histórico, y el archivo histórico se va conformando con documentos fehacientes, claros, precisos, de manera objetiva, saber dónde están. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buendía.